Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera Llegó junio y hoy, día 3, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta Una celebración reciente, ya que la elección de este día por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas Se realizó en abril de 2018 Pero hoy celebramos el Día Mundial de la Bicicleta El mensaje principal es mostrar que la bicicleta pertenece y sirve a toda la humanidad Es una herramienta básica en la lucha contra el cambio climático La contaminación y los problemas de las ciudades Por el uso excesivo de los vehículos privados motorizados Nosotros vamos a celebrar este día con un encuentro virtual esta tarde a las 7 Que nos lleva al otro lado del Atlántico en nuestras charlas ciclistas Con la perspectiva de las mujeres Tendremos el placer de charlar Y conocer la visión de nuestras compañeras de América Activismo, cicloviaje, deporte Todas empujando para que más ciclistas circulen por el mundo Nos acompañarán Ilenia González de San Juan de Puerto Rico Jimena Pérez Marcheta de Salta, Argentina Andrea María Navarrete Mogollón desde Bogotá, Colombia Sonia Medina desde Ciudad de México en México Y moderar a la mesa Jezabel Ramírez Uña desde Madrid, España También continúan los encuentros virtuales para hablar de viajes en bici De cicloturismo y de todo lo que tiene que ver con las bicicletas Seguimos reflexionando sobre el cicloturismo Y mañana jueves hablaremos de cómo crear un destino cicloturista Para los contenidos de esta semana Te ofrecemos la grabación de la charla que hicimos la semana pasada Con tres grandes cicloviajeras Que ya han pasado por este programa en distintas ocasiones Blanca Fernández o Blanca Una Bike Iría Prendes de una vida nómada Y Ana Zamorano o Remoteana Moderadas por otra gran viajera de la casa Jezabel Ramírez Uña Entre las cuatro suman miles de kilómetros Viajados en bici por todo el mundo Esperamos que te guste tanto el programa como nos gustó a nosotras Un saludo viajero Sobre dos ruedas De vuelta a casa Ciudad tranquila Viento en la cara Paso rodando La noche me acompaña Lutes que giran y bailan Y voy sintiendo Como voy rodando Mientras giro Canto Solo sintiendo Pues nada, bienvenidas a esta segunda sesión de las charlas ciclistas Desde el punto de vista de las mujeres Hoy hablamos con cicloviajeras Y tenemos aquí a tres de las grandes Vamos a hacer una rondita de presentación Para que ellas mismas nos cuenten Pues Quienes son Y lo que se les ocurra Empezamos con Ana Zamorano Remoteana Hola Ana Buenas tardes Oye, muchísimas gracias a vosotros Y a toda la gente que Que está ahora viéndonos Nada, yo me voy a presentar Bueno, previamente A los tres minutos estos que tenemos Yo soy Ana Zamorano Bueno, más conocida en redes como Remoteana Y bueno Tengo 27 años La verdad es que Bueno, esto de viajar Viene un poco desde Desde pequeña, ¿no? O sea Tuve la gran suerte de caer en una familia Al que Bueno, le gustaba viajar Y entonces empezamos a viajar Cuando yo cumplí los 10 años Y bueno A eso se le sumaba Todos los veranos en el pueblo Siempre rodeaba de mucho animal De De mucha montaña ¿No? De mucho verde Y bueno Pues el gusanillo ese de explorar Y tal Pues siempre también me ha picado, ¿no? Entonces Bueno A medida que iba Haciéndome mayor Tenía como más Más unión a la naturaleza Y a retratar esa parte De la naturaleza Y toda esa gente Que íbamos conociendo Por el camino En los viajes y tal, ¿no? Entonces Bueno Ya una vez soy mayor de edad Decido estudiar comunicación visual Y bueno Pues no dejar de lado El tema de los viajes Entonces Voy alternando Ahí ya se ha podido conectar Voy alternando Universidad Con viajes Durante el verano Y además Trabajo en una productora Entonces Bueno Pues me permite hacer Las tres cosas a la vez Que era lo que Yo venía buscando ¿No? O sea Todo así como Como sin planearlo mucho Y nada Pues la primera experiencia Con 18 años Fue en Nicaragua Estuve dos meses En un pueblo En frontera con Honduras Y la verdad Que eso me cambió Totalmente Y bueno Bueno El segundo año Trabajé con mujeres En El Salvador Por el tema Del aborto Y tal Y ya El tercer verano Fui a Gambia Y el cuarto A Uganda Y aquí en Uganda Fue cuando conocía Mi primer ciclo viajero Yo no sabía O sea En ningún momento Me había planteado Que se podía viajar En bicicleta Entonces En cuanto conocí a este hombre Fue el día Que empecé a ver Bueno Que subí a la selva A ver los gorilas En montaña Entonces Claro Para mí O sea El cumplir un sueño De ver los gorilas En montaña Y ese mismo día Darme cuenta De que quería viajar En bicicleta Fue todo Una explosión Y nada Pues al final Decidí Viajar en bicicleta Por Latinoamérica Que era lo que había estado Guardando Por así decirlo Para un Periodo largo De tiempo Y bueno Me mudé a Inglaterra Antes Estuve Bueno lo que iba a ser Un año al final Acabaron siendo dos Y nada En un viaje a Islandia Decidí Que tenía que dejar Mi trabajo Y que mi tiempo En Inglaterra Se había terminado Y bueno Pues fui a India Nepal Tres meses Pues a hacer Yo creo que Aclimatación Estudiar un poco De yoga Meditación Y luego ya Me lancé A Latinoamérica Y bueno Hice Latinoamérica Me encantó Y en Perú Decidí que Esto no se podía Terminar en Colombia Entonces pues Seguí avanzando Y al final Desde México Volé hasta Hasta Bueno vine a casa Cambié toda La bicicleta Las alborjas Y todo Y volé a Irán Y entonces en Irán Bueno estuve dos meses Y luego recorrí El Cáucaso Hasta Georgia Pasando por Armenia Y la verdad Que fue increíble Entonces bueno Me vine en invierno A pasar La temporada De otoño-invierno A casa Con la idea De en primavera Salir a cruzar Asia Y por fin Hacer los Pamires Y bueno Cristian Pero pues ya ves Como todos Estamos aquí Y nada Pues esa es un poco Mi historia personal No sé si me he pasado El tiempo Pero No Está muy bien Pues nada Ya hemos conseguido Que Iría tenga voz Así que No sé si tengo voz Tengo voz ¿Me escuchas? ¿Quiénes? Bienvenida Pues nada Tu turno De presentación Por favor Así Nada más llegar Así 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 entro yo En estas cosas Bueno Yo me llamo Iría Bueno A ver Yo me llamo Iría Empecé a viajar Pues independientemente Desde el 2005 ¿No? Estoy dando vueltas Y movimiento Escribo Estas curiosidades Y todas estas cosas Bajo el nombre Una vida nómada Para acercar un poco Pues eso La visión De que De que hay otros Estilos de vida Y que hay otras opciones Que son igual de válidas ¿No? Y que Y que Una vida en movimiento Pues es posible también Mi acercamiento a la bici Es desde La bicicleta De la ciudad Desde un ciclismo urbano Desde un biciactivismo Me paso un poco A los viajes en bici Con este afán ¿No? De seguir pues montada Mi bicicleta Aún en cuando Aún en mis vacaciones También Emprendo un viaje Muy largo por Sudamérica Que durará como unos Tres años y medio Que en realidad Más que viaje Puedo catalogarlo Como un vagabundeo Más o menos Sobre dos ruedas Porque bueno Que hice muchas cosas ¿No? Y entonces Vas frenando Trabajas Te mueves Y todo eso Y Podríamos decir Que volví Hacia este lado Hacia las Europas A principios del 2018 Sigo viajando Hago viajes más cortos A finales del 2015 Junto con Aye Aye Otra cicloviajera Fundamos y abrimos Un espacio Para nosotras Para mujeres Que se llama So cicloviajera Y bueno Y a raíz de eso Pues estoy muy metida En esto de Incentivar A que otras mujeres Se suban a la bici Y disfruten De este Súper mega placer Y nada más Un placer Estar con vosotras Esta tarde Hablando Hola Ana Hola Blanca Bueno a ti también Jatabel Hola Hola Muy bien Pues nada Nuestra última Charlante De esta tarde Blanca Cuéntanos Hola Hola a todo el mundo Muchísimas gracias Por haber venido A escuchar Nuestras batallitas Yo Yo me llamo Blanca Churi Para mis amigos De Euskadi Tengo 62 años Y soy de Irún Pero Desde el 1980 Vivo en Londres Tengo dos hijas Que es el mayor regalo Que me ha dado la vida De la que estoy Muy orgullosa Y En mi familia Yo siempre Era un poco La rarita La que sacaba Los pies Del tiesto Y hacía cosas Que las chicas No tenían Que hacer Siempre me ha gustado La vida al aire libre Pero Mi gran amor Era La montaña Yo me enamoré Del Pirineo Cuando tenía 16 años Y ahora Cuando veo Una montaña Siento la misma Vibración Del amor Del amor De un adolescente Sigo enamorada De la montaña Y la bici Bueno pues sí A mí los reyes Me trajeron Una bici Cuando tenía Siete años O una cosa así Me trajeron Con una BH Blanca Y me acuerdo Los trompecones Que me daba Y las costras Que tenía En las rodillas De las caídas De la bici Pero esto De ser ciclo Viajera No estaba En mi órbita La verdad Había hecho cositas Había hecho cositas En el 80 Con alforjas Y con En los 80 Con alforjas Y con una bici Sin cambios Hice las reyes bajas Y La parte sur El algarve Y todo eso Pero eso era Simplemente Ir Andar en bici Yo no le ponía Nombre A esa historia Y luego más adelante Pues También cositas En el camino de Santiago Con mis hijas Me pasé por Holanda Con una amiga Cosas así Pero esto del viaje Largo Empezó en julio Del 2015 Cuando salí Por la puerta De mi casa Y no volví Hasta diciembre Del año pasado Con un descansillo Por el medio Lo que yo no sabía Cuando salí Por la puerta De mi casa Es que iba a terminar Rodando Por tres continentes Y 46 países ¿Y por qué en bici? Porque chicas y chicos No hay mejor manera De ver el mundo Os lo juro ¿Sabéis lo que es Ir despacio Despacio Por una selva En África Y que de repente Se muevan las ramas Y saber que ahí Hay un montón De vida animal Aunque no la ves O que estés O que estés andando Por Kirguistán Y de repente Un pastor Te llame Y ves que tiene Un puchero en el fuego Y que hace mucho Mucho frío Te acercas Y te ofrece Una taza de té Súper caliente Y súper dulce Nada Te metes en las alforjas Sacas las galletas Y te pasas media hora Con el señor Como si fueras El mejor amigo El de la cuadrilla De toda la vida Y cuando te despides Eres el de la cuadrilla De toda la vida Viajar en bici Te da unas oportunidades Que no se tendrían De ninguna De la otra manera Y yo Que no me consideraba Cicloviajera Ahora resulta Que soy adicta Al cicloviaje Tanto como cicloviajera No sé Pero que soy adicta Al cicloviaje Sí Muchas gracias chicas Pues nada Claramente Blanca Nos transportas Con tus palabras Yo me he visto En la selva Bueno Pues ahora Puestas en viaje Vamos A hablar un poquito De esto que nos pasa Por ser mujeres Y viajar Y viajar solas Y es esta Presión social Entonces Queremos Pues compartir Un poco Cómo sentimos Esto Si os han Preguntado Si os sentís Valientes Os han dicho Por ahí Qué valiente Viajas sola En bici En fin Estas cosas ¿No? O cómo que vas sola Y no tienes marido Y no tienes hijos Y la vida normal Y en fin Todas estas cosas Que surgen Tirando del hilo Porque vamos Mujeres solas Por el mundo ¿No? Vamos a empezar Por Ana Que es más jovencilla A ver Qué le pasa Cuando va por ahí Sola Por el mundo Sí Blanca Me has transportado Total Ahora tengo Como una morriña Adentro Igual os abandona A mitad de charla No pero eso O sea El tema De la presión social Joder La verdad Siempre lo has notado Viajando con mochila Se nota Pero no se nota Tanto Como viajando En bicicleta Porque al final En bicicleta Te despojas De todos Esos lugares Donde pasan Más turistas Al final Te sales Mucho De la burbuja Turística Entonces Claro Llegas a sitios Que de ninguna Otra forma Hubieras llegado Entonces Claro Esa presión Se nota mucho más En esos sitios Porque de repente Viene aquí La blanca De turno Y viene sola Y claro Todos Se ponen Se echan manos A la cabeza Y yo Bueno especialmente Lo empecé a notar Mucho más O sea Hablo en cuanto A mis viajes De bicicleta Lo empecé a notar Mucho más En cuanto me Empecé a meter En Bolivia O sea En Chile Me decían Me decían cosas Como te van a violar O sabes Que yo decía Como me lo puedo decir Tan fríamente O sea O en Argentina En el norte de Argentina Me acuerdo como Ten cuidado La trata de blancas Desaparecieron No sé cuántas blancas O sea Te van metiendo mucho O sea Realmente es como Ese miedo que ellos tienen De alguna forma Te lo van metiendo Y mucha gente me pregunta Sobre todo muchas mujeres Pero no tienes miedo Y tal Pero en Bolivia Se nota como mucho más Entonces Me acuerdo que me preguntaba A las cholitas Y así Como Y las guaguas Y tu marido Y tal Era como mucho más Era constante Al final acabé diciendo Como si Si me dierais 50 centimos Cada vez que Que me preguntáis esto Es que me pagaría Los meses en Bolivia Es que Y entonces Bueno Claro Les voy explicando A mí me gusta también Un poco explicarles Les digo esto En plan de coña Pero claro De alguna forma También explicarles Que nosotras También podemos viajar solas Y que existe Esa posibilidad Y que ellas también Vean un nuevo mundo Aunque a sus ojos Seas una loca O bueno En otros países Incluso hasta una prostituta Podéis llegar a ser Como pasa en el Cáucaso O mismamente En muchos países De Asia Sobre todo Asia central Y tal Que es como Pues una mujer sola Significa que va pidiendo algo ¿No? El Cáucaso O cualquier otro Otro tipo de De lujuria No sé Bueno Entonces claro O sea Esta explicación De decirle Por ejemplo A una cholita boliviana No yo viajo sola ¿Por qué? Porque podemos viajar solas Y porque También es nuestro derecho Claro O sea Había mujeres Que era como Pues no sabían Que decirte ¿No? O sea Realmente Yo sentía como Que se abría una ventana Para ellas Y ese también Es un poco el propósito Que creo que llevamos Un poco todas ¿No? A la hora de viajar Y sí O sea Aquí también me pasa El otro día mismo Estaba sacando al perro Y me decían como Oye Tú eres la de la Betty ¿No te da miedo? Y yo digo como A ver No sé O sea El miedo es algo Que creo que todo el mundo Sentimos cuando Cuando estamos O sea Cuando estamos En una experiencia Totalmente nueva ¿No? O sea Algo nuevo Es O sea El miedo es algo Es algo normal Pero otra cosa Es que el miedo Envuelva la experiencia O sea Tú tienes que Que ser La que La que Te convenzcas De que puedes Y de que Y de que ese miedo No sea el líder De tu experiencia Entonces Bueno pues también Le he explicado Estos ¿No? O sea Es al final Un Un training Que tú tienes que hacer Mentalmente Porque al principio Yo sí que Me ha ocurrido Que al principio Era como Que me sentía Un poco más ¿Sabes? Digo como O sea No sé si me va a pasar Algo y tal Pero luego ya Te vas relajando Porque ves que La gente no es tan mala Como dicen Y al final Joder Pues lo que decía Blanca ¿No? De El pastor Que te invita A tomar Un té caliente Cuando está cayendo Una tormenta O hace mucho frío Pues eso es Que te pasa Cada minuto Cada vez que cruzas Un pueblo Te vas a encontrar Alguien Con buena intención Y las veces Que te encuentras Con mala intención Es estar O sea Al final No dejar No dejar Que Yo que sé O sea Cuando tú conoces a alguien Te da mala vibra Por ejemplo Que eso es lo que yo Les explico A muchas mujeres Que me preguntan ¿No? Pues Que Saber actuar a tiempo O sea El hecho de decir Como si este hombre O esta persona No me da Buena Buena vibra Pues de alguna forma Me desazgo de él ¿No? O sea Le digo Oye mira Me está esperando No sé qué No sé quién O me invento cualquier cosa En el otro pueblo O sea Me tengo que ir Y bueno Pues no sé O sea Jugar un poco También con tu intuición Entonces Bueno O sea Lo que decías Yo no me considero Ninguna Ninguna héroe Ni nada Pero O sea Forma parte De nuestros derechos El hecho de viajar sola También Y los tenemos que disfrutar También Claro En eso estamos ¿Verdad? Aquí contándonoslo Y por ahí Tenemos muchas más amigas Viajando solas Y bueno Pues iría tú Que también Has viajado Largamente sola Además de acompañada Cuéntanos Tu valentía Esta Yo Bueno Comparto Muchas de las De las Curiosidades Y anécdotas Por ejemplo Que cuenta Ana Porque Latinoamérica Es así A mí me gustaría Traer Pues estas inquietudes Más a nuestro terreno A lo mejor En la península Para tener así Diferentes puntos de vista Porque así Blanca va a hablar también Pues a lo mejor De África O de Asia Y así Pues tenemos Diferentes miradas A mí me parece Importante recalcar Por ejemplo Que es evidente Evidente Que creamos Revolución O generamos Un cambio Ya solo por el hecho De andar en bici Ya sea acompañada O con quien sea Y es curioso Porque Generalmente El ir sola El no tener marido El no tener hijos En mi caso Por ejemplo No tengo una casa O no Está siempre O sea La connotación Está hecha Desde No lo ha conseguido ¿No? O sea Es el hecho Viajar sola Porque no tiene Con quien viajar En ningún caso Nadie se plantea Que ha sido Una decisión personal De En realidad Quiero viajar sola Pobrecita No está casada No Es que no me quiero casar ¿Sabes? O sea O Ah es que todavía No tiene hijos No, no Es que no voy a tener hijos O sea Son diferentes cosas Que creo que la gente Implícito Pues evidentemente En el sistema En el que En el que nos criamos ¿No? Y nos educamos Nos enseñan a eso Que Que lo que no obtenemos No es porque Haya sido una decisión Sino porque Pobrecita Pues no lo tiene ¿No? Entonces Ya la conversación Se Se Tiene un trasfondo Diferente El tener que dar Explicaciones O el tener que explicar Que tú has decidido Ese estilo de vida Y que es igual de válido Que el otro Y que me hace igual de feliz Que a ti Que has decidido De otras cosas ¿No? Me parece que va Un poco por ahí La valentía Que es lo primero Que te dicen El miedo Y luego O sea Lo primero Como decía Ana No tienes miedo Y lo siguiente Como para felicitarte Porque bueno Al fin y al cabo ¿No? Lo encuentran como Algo osado Pues es como Es eso ¿No? El que valiente eres Pues desde mi punto de vista La valentía Que hay que entrenarla La valentía No nacemos valientes Nos hacemos valientes Y nos hacemos valientes En la calle No en casa Y nos hacemos valientes Enfrentándonos A las cosas Que primero Que tenemos ganas De hacer Y que nos Morimos de miedo Nos hacemos Pisa encima Entonces Yo creo que Esa práctica Hace Que al final Los otros te vean valiente Porque es curioso Seguro que si preguntamos Bueno no sé Ana y Blanca Seguro que Nosotras no nos sentimos valientes Porque es como Hacemos algo normal Para nosotras Pero ves la valentía Cuando te comparas Con el círculo Que te rodea ¿No? Y te das cuenta Que dices ¿Cuál es la valentía aquí? En realidad Es que yo he apostado Por algo Que me gustaba mucho Y he No sé He hecho un trasfondo Al miedo Al primer miedo Y a esa inseguridad Bueno ¿Por qué me da miedo? Porque desconozco Bueno pues vamos a formarnos ¿Por qué me da miedo? Porque no No tengo material Bueno Investigamos Qué material necesito ¿Por qué me da miedo? Porque tengo que acampar sola Bueno pues las primeras veces Tendré que acampar En un camping Y así Y así Y así Te vuelves valiente ¿No? Sí Claro Es así El resto de las cosas Claro Es la práctica Y el resto de las cosas Vienen Pues Complementarias Yo creo que Todas Todas Y seguro que También las que nos están Escuchando Nos hemos inventado Alguna vez Que hay un marido Esperándonos ¿No? Claro Pero esas son las herramientas Que necesitamos Todavía necesitamos Para poder transitar Y estar Sentirnos libres ¿No? De poder accionar ¿Cuáles son las herramientas? Esas Son tristes Pero es así Te tienes que inventar Que hay un marido En el próximo pueblo Esperándote ¿No? Y tienes que Claro Y como esas Muchas más cosas Que vamos a seguir hablando Durante esta charla ¿No? No me quiero adelantar Bueno, claro Estos maridos Imaginarios A veces surgen No tanto Porque tú tengas miedo Sino porque Los demás Piensan Que si no existe Pues bien Podrían ser ellos ¿No? Entonces Volvemos a lo mismo Nosotros tenemos que Pertenecerle a alguien ¿No? El asunto Entonces como Lo que decía Ana antes Una mujer sola Parece que está Buscando algo Y todas tenemos Situaciones En las que hemos tenido Que enfrentarnos Y decir No, no Porque esté sola No significa Ni que tenga ganas De estar contigo Ni que quiera Comar contigo Ni que Si digo no Es no Y no es justificación ¿No? Y mil veces lo hemos Pero eso Viene de adentro Yo me acuerdo No sé Pues en la época adolescente Cuando salíamos La excusa Para no hablar Con un chico Es que No, ya tengo novio Nunca hemos dicho Es que no me gustas Tal cual Más Pues Es real Es como Mira, es que no tengo Ningún interés contigo Por ejemplo ¿Sabes? Pero no Siempre es como No, no Yo ya estoy con alguien No sé qué Bueno, pues es así ¿No? La vida Y la vida allá afuera Es la misma Y pensamos que a veces Estas cosas pasan En unos países Y pasan igual En todos En todos los países Bueno, claro Sí, te pasa En casa O sea que Pues no Blanca, a ver Esa experiencia africana Como decía Iria O no africana La que nos quieras contar Con esto de la valentía Que tú has sido Muy valiente En lo de África Es otro nivel Mira, os estoy escuchando Y pienso que aquí Aquí es a lo mejor Donde Por mi edad Yo entro De otra manera De otra manera Diferente Claro que la gente Te dice que eres valiente Te lo dicen En todas partes Aquí En la China En el Congo En todas partes Y a mí me parece normal Que la gente Diga Yo no me siento valiente Yo estoy haciendo mi historia Yo no me siento valiente Pero es normal Que la gente te diga Que eres valiente Porque En realidad Estás haciendo algo Que está tan fuera De la esfera De lo que ellos harían Tan fuera De su zona De confort Que les parece Como una cosa Imposible Y les parece Que tienes que ser Unas súper No sé cuantitos Para poder hacerlo Que no es verdad Que somos gente Normal y corriente Que nos gusta Andar en el cine Hombre Sí que Sí que hay que tener El coco Las cosas como son Sí tienes que tener Una cierta resiliencia Estar incómoda Hoy Mañana Pasado Al otro Al otro Y un año Y dos años Claro que sí O sea Claro que sí Hay que estar dispuesta A hacer eso Pero lo haces Porque te gusta Entonces Yo sí entiendo Cuando la gente Dice que eres valiente Y entonces Cuando lo vas rompiendo Y estás diciendo Pero no Yo al principio Decía de dónde iba Y a dónde venía En África no En África les decía Del pueblo del que iba Y la capital del país A dónde iba Porque es que lo demás Era tan grande Tan grande Y además En las circunstancias En las que vivía Esa gente Que no tenía Las oportunidades Que tengo yo Me parecía un insulto Decir Que estaba haciendo Ese tipo de viajes Tan largos Porque esa gente Jamás iba a tener La oportunidad Y hacerlo Y lo del marido Yo me he inventado Maridos Para hacerme la vida fácil Ay Ay Sí Uy En Avillán Me está esperando Mi marido Que ganas tengo Que ganas tengo Porque La verdad Es que Para qué meterte En una conversación Con una persona Que vas a ver Cinco minutos O sea Depende de la situación Sí que te planteas Sí que te planteas Y sí que retas Y es que rompes esquemas Pero no por situaciones Yo me hacía la vida Totalmente fácil Y creo que el tener hijos A mí Me ha abierto ciertas puertas Que posiblemente Yo es que he empezado A viajar En otra época De mi vida Entonces No sé Te vas a un pueblo Donde hay niños Y a mí lo primero Que meten Con la mano Te hacen así En la barriga Para ver si tú También tienes Y entonces Yo siempre llevo Fotos de mis hijas Pero fotos Impresas Sacas las fotos Y ya tienes A todas las mujeres Del pueblo A tu alrededor Pasando las fotos Mirando las fotos Apuntando Entonces ya dices Esta es la grande Y esta es la pequeña Entonces No sé Como mujer Yo uso Las herramientas Que yo tengo Para acercarme A la gente Y a los lugares A los que voy No sé si me explico Fenomenal Claro Al final Puntos de conexión Con la gente Lo que sí Que me he dado cuenta También Es como Una cicloviajera Que me acuerdo Que la única Que me encontré En toda África Sola Una En Sudán Me la encontré En Sudán Y ella sí que había Pasado bastante mal Los momentos De acoso Y así Y casi como Que lo había Internalizado Que era normal Que le pasara Y yo me acuerdo Que a mí Era como si tuviera Un volcán Por dentro Me sublevaba Y le decía Pero es que Me habían dejado dormir Al lado de las chozas Y digo Pero te da igual Que te dejen dormir Al lado de las chozas O que no te dejen dormir Al lado de las chozas No tienen derecho A acosarte Porque te hayan dejado Dormir Al lado de las chozas Entonces también Ese elemento De internalizar Me estás leyendo mal La palabra Las cosas Y de Y de tener experiencias Que son complicadas Que como que Te las borras Y pretendes Que no existen Y me parece Que es algo De lo que hablas De tú Jezabel Es cuando de repente Estás con otras mujeres Que te dan Estás dando cuenta Esos silbidos Como si fueras un chucho Cuando pasas Al lado de la carretera O ese que te griten Que fíjate A mí con mi edad También me pasaba Te gritan Y no les haces caso Y te gritan más alto Y más alto Porque ¿Cómo tienes la indecencia De no hacerme caso Cuando te estoy llamando? Entonces Esas cosas Como mujer Sí que te pasan Pero como Yo estoy con Ana La mayoría De las experiencias Que una tiene De viaje Son fabulosas Claro Esto es un poco Lo que decía Lo decía Ana No yo El otro día Y es que Como nos queda El pozo De lo bueno Tendemos A olvidar O aparcar En realidad Estas experiencias Que ella decía Que en cuanto Te pones a charlar De esto Con otras mujeres Pues como todas Hemos pasado Por unas u otras Pero aquí No se ha librado nadie Surgen Y de repente Te acuerdas Que el viaje También tiene Esa otra parte Que por suerte No pesa más Pero está ahí ¿No? No Ana Esto era un poco Lo que decías Yo me di cuenta Más que nunca En Armenia Cuando me encontré Con una chica Que viajaba sola Que es de las pocas mujeres Que me he cruzado Viajando solas Y Ella es alemana Y bueno Al final Ella iba Hacia el sur Y iba hacia el norte Y bueno Decidimos acampar juntas Y tal Porque conectamos muy bien Entonces ahí nos sentamos Una vez Pusimos las tiendas Y tal Y Hablando Que si Armenia Y tal Que si alguien La había intentado Bresar Digo Ay pero a mí también O sea Sabes Pero en ese momento Es como que no O sea te das cuenta Pero al día siguiente ya O al de un rato ya Como que se te ha olvidado ¿No? O tu cabeza Lo olvida Yo que sé Como autoprotección Es que no sabría decir Pero sí Y entonces Claro Ella me empezó a contar Pues es que en Turquía No sé qué Y yo digo Ay Dios mío Pues eso me pasó a mí En no sé dónde Y entonces claro Te pones a hablar Y alguna vez también Te lo he oído decir a ti Iria Que cuando te pones a compartir Con otra mujer Empiezan a salir cosas Que dices Jo pues eso también Me ha pasado a mí O sabes Como que hay muchas cosas En común Que no te das cuenta O sea Como esto ¿No? O sea lo de los hombres Que de repente Te encuentras con un baboso Y dices Madre mía Sí O sea no sé Por qué es La verdad No sé por qué Lo olvidamos No sé si es por autoprotección O O no sé Es que no No tengo idea A mí me parece Que hay varios factores Ahí Desde En mi caso Por ejemplo Yo no quiero preocupar A mi círculo Más De la preocupación Que ella tiene ¿Sabes? Entonces A lo mejor no cuento eso Porque tampoco Fíjate cómo es Es como si Todas esas situaciones Estuviesen grados Y como no has llegado A un grado Como muy superior Pues Dices Bueno Para esto Mejor ni lo cuento Total Se van a imaginar Y luego después Tienes que escuchar A la gente ¿Sabes? Como claro Es que tú te metes Al final hay un juicio Contra ti En esa situación ¿No? Un pantalón corto ¿Cómo? Un pantalón corto Por el mundo Imagínate Un pantalón corto Bueno Esto es un poco También Esas Como es Cosas que hacemos Nosotros Para Nosotras Para no Generar Más situaciones Como estas ¿No? Pues eso Como inventarnos Un marido Como no usar Licra en los viajes Y se ve Claramente O sea Se ve muy claro Por ejemplo Si seguimos A chicas Que viajan Y analizamos Un poco El contenido Que se mueve En redes sociales Y todo Se ve muy claro Por ejemplo La chica Que viaja En pareja O viaja En grupo Porque La forma En la que Ella se viste Y eso Que lo analicen Todos los que Nos están escuchando La forma En la que Se viste Es totalmente Diferente De las mujeres Que viajamos En solitario O sea Es palpable No puedes Viajar Con licra No puedes No es que no puedas Es que Piensas Para meterme En un lío Y para generar Una situación violenta Y para estar incómoda Pues no lo hago Porque ¿Qué me genera? Esto Pues para eso No lo hago Y no es porque A lo mejor No me guste Ir tan bien Cómoda O lo que sea Te estoy poniendo Este ejemplo Pero como eso Un montón de cosas más ¿No? Y ahora ya me olvidé Que era lo que iba a decir Lo de Ana Es cierto Yo saqué un disparador Tiré un disparador En la comunidad Soy cicloviajera Hace A lo mejor Un par de meses O algo así A raíz de una conversación Que tuve con Yesenia En la que Nos desahogábamos Un poco En este sentido ¿No? Y como Escuchando a la otra Tú interpretas Y dices Ah es que yo hago Súper parecido Lo que dice Ana Lo viví yo En no sé qué situación Y no sé qué Y tal Y empezaron a surgir Y empezaron a escribir Otras chicas Pues a mí esto me pasó Pues a mí tal Yo para Esto ahora hago lo otro Todas Las que viajamos solas Hemos vivido Alguna situación Incómoda Y las que Comparten contenido Diciendo Que los viajes En bici O sin ser en bici Son maravillosos Que lo son No pasa nada Puedes confiar en todo el mundo Que es cierto Y El mundo es un Un campo de margaritas Que también es verdad Que lo es No es del todo cierto Quiero decir No Es verdad Es que todas Todas Hemos vivido Alguna situación De violencia O de abuso O incómoda O llámalo como quieras Todas O O de sentir De que vivimos En un mundo patriarcal A lo mejor Mi experiencia Como mujer muy mayor Yo me quito el gorro Me quito el gorro Tengo una admiración Con vosotras Que sois muchísimo más jóvenes Porque seguro Que situaciones Llegas a una cierta edad Que Vamos a hablar Claro Sexualmente Te conviertes En ligeramente invisible De maravilla Me encanta Me encanta De verdad De verdad Yo lo pienso Que vosotras Lo tenéis mucho Mucho más complicado Que lo tengo yo Pero sigues Incluso Incluso No teniendo ese elemento Sigues siendo muy consciente Del mundo En el que vivimos Y puede ser algo Yo siempre cuento Esa historia Cuando de repente Te empieza a seguir Alguien en moto Tanto te la lata Y bueno Había veces Que pasaban Me miraban Y cuando Veían un higo chumbo Se marchaban corriendo Y no me decían Absolutamente nada Pero ha habido momentos En los que Van a pie de rueda Y te siguen Y te siguen Y te siguen Y te siguen Y lo que te están robando Es la experiencia De ese instante En la bici Que tú estabas disfrutando A tope Simplemente Porque son machitos Y piensan Que tienen derecho A seguirte Y a molestarte Y la diferencia En la Cómo te saludan Las mujeres Que te encuentras Por la carretera Y cómo te encuentras Los hombres Es abismal En África Sobre todo En África Los tíos Lo que decía antes Te gritan Y te gritan Y te gritan Llamando la atención Y le saludas A una mujer Que va por la carretera En portugués En francés En el que fuera En el idioma propio Y notas Y notas Una comunión Notas Notas Una dignidad En la manera De saludarte Te saludan Te saludan Normal Entonces Yo no sé Yo no sé Cómo viven Los hombres Que viajan Todas esas experiencias No sé cómo No la dicen Y cómo no lo ven Sí que es cierto Que como mujeres Y mujeres Viajando solas Vemos cierta cara De la moneda Del mundo Que posiblemente Si viajáramos En pareja No O cuando Yo alguna vez Una amiga vino Y se juntó conmigo En Zambia Y otra en Uganda Una semanita Y la gente te decía Hoy vais solas Pero ¿Cómo solas? Sí No Un poco mi amiga No vamos solas O sea Es esa idea De que ese ámbito No nos pertenece Estamos sacando Los pies del fiesto Totalmente Incluso esto de solas Le ha pasado a gente Que viaja En grupos De mujeres No solamente Una ni dos Sino seis También van solas Porque al final Claro Les falta Esa figura Patriarcal El chico Bueno Hablando de esta invisibilidad Que has mencionado Blanca Vamos a hablar De otras invisibilidades Porque al final Pues o vamos solas O somos pocas O no nos ven A pesar de que No somos pocas Porque realmente No somos pocas En absoluto Y a veces Pues nos cuesta Como nos contaba Iria Que se fijen En nosotras Que nos den voz Que nos No sé Patrocinen una bici O nos den Ese espacio Que yo sé Que tenemos aquí En el público Algunas personas Luchando por ese espacio De las mujeres A nivel profesional En el deporte Pero también Lo reivindicamos Perdón Lo reivindicamos A nivel Más lúdico O de vida Como puede ser Vuestro caso ¿No? Y como Quería saber un poco ¿Cómo os habéis ganado Ese espacio? Ana Tú que llevas Una bici patrocinada ¿Cómo has conseguido Esto? ¿Te ha costado mucho? ¿Te han pedido Trabajar a cambio O simplemente Cuéntanos? Pues mira Yo hace Cuando empecé Bueno antes Empezar a viajar Por Latinoamérica Mi idea Era un poco Hacer lo que ha hecho Lo que explicaba El otro día En sus redes Iria ¿No? O sea Algo local O sea Dar soporte Como O visibilidad A marcas locales ¿No? Y aquí A mí me apetecía Sobre todo Las marcas del País Vasco Pues yo que sé La marca con la que había aprendido A viajar en bicicleta ¿No? Me hacía especial ilusión O sabes Que encima se fabrican aquí O sea O llevar yo que sé Un mallot De Cheondo Por ejemplo Que es aquí ¿No? Entonces yo me acuerdo Que les envié Un email Con un dossier Explicándoles todo Ni me respondieron O sea De hecho Tenía también Un contacto En Orbea Cero O sea Cero Tenía un contacto De la universidad Además El contacto Exacto De la persona Que decide Los patrocinios Cero O sea Ni me respondió Yo me acuerdo Estaba en Nepal Mandándole todo el dossier No supe nada Y cuando yo era aquí Hice como cuatro llamadas Siempre me decían Que no estaba Dentro de la oficina Entonces claro Te das cuenta O sea No sé si en algún momento Fue porque Dijeron Esta chica Ni es ciclista O yo que sé O no queremos dar soporte A mujeres Que no lo sé O sea Esto lo desconozco totalmente Pero mi intención Desde el principio Fue Las bases Que decía Iria El otro día ¿No? Y bueno Pues viendo esto Pues me compré Todo el equipo Y salí con un solo Con dos solos Patrocinadores De aquí Y bueno Que realmente Uno de chaqueta de plumas De aquí De 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 Dar visibilidad A mujeres Porque ellos Hacen mucha escalada Y querían dar visibilidad A mujeres en escalada Pero también En bicicleta ¿No? O sea Para ellos Les habría como Un nuevo campo Entonces bueno La verdad que muy bien Y cuando estaba en Perú Lo que os digo Que decidí Como extender mi viaje Aquí escribía marcas Que a mí me gustaba Su filosofía Y Por ejemplo Pero claro No eran ya nacionales O sea Eran Pues yo que sé Americanas Alemanas Como es la bicicleta Por ejemplo Y todas me respondieron De forma positiva Que no Que no esperaba O sea Realmente no lo esperaba Y Y por ejemplo Las No sé Las alforjas que llevo Se llaman Oveja negra Y la O sea Si les seguís en Instagram La tipa Es la caña O sea Es Es mega feminista O sea Bueno En pro de O sea No, no, no O sea No, no No te digo Porque Porque quiero que La miréis Es que es como La caña Ella es como Súper Súper loca Y Y bueno Pues el tema De la bicicleta Claro O sea Ellos me dieron El sí En Perú Pero claro Yo hasta Desde que me dieron El sí Hasta que llegaba A España Claro O sea Todos esos meses Digo O sea Esto no quiero Que se olvide ¿Sabes? Entonces Bueno Pues iba Recordándoles Poco a poco Y recuerdo Que me dijeron ¿No? Como un mes antes De que me la enviaran Como Oye Igual no te enviamos El modelo este Igual te enviamos uno Como Más como Para gravel Y tal Y yo dije No tío O sea Tú me habías dicho Esta ¿Sabes? O sea Yo voy a hacer Este recorrido Tal No sé qué Pero no Claro O sea Otra vez aquí entramos En que no sé Si no me querían dar Esa Porque igual No iba a llegar Yo a Al nivel De esa Bicicleta ¿No? No lo sé Pero sí que me lo planteé En ese momento Porque Bueno Hubo más patrocinadores Con esa misma bicicleta Que no les dijeron Que no ¿No? Entonces Claro Tuve ahí un tiraje afloja Como diciendo Tío O sea Me has dicho que sí Desde el principio Y ahora En vista de mandármela Me está diciendo que no ¿No? Pero bueno Yo no he tenido ningún problema O sea A la hora de pedir patrocinio Ni a la hora De que me vean Pues no sé Esta mujer igual No va a conseguir nada No siento que O sea No he sentido Como ese Ese rechazo Bueno Eso es bueno oírlo Y tú Iria Después de mucho viajar Con tu bici Viejita Sacada de no sé ni dónde Pues ahora Te has puesto aquí El patrocinio ¡Muenta, tía! Preséntanos A tu Tu nuevo Mundo No A ver Yo creo que Que En nuestro caso Por ejemplo Bueno Yo voy a hablar Desde mi experiencia Para mí la bicicleta Y los viajes Son mi vida O sea Todo trasciende A través de viajar Y la bici Todo lo que hago Entonces Si en mi vida Convencional Y normal Me preocupo de Dónde compro La alimentación Qué tipo de ropa Uso Y este O sea Y dónde consumo Y cómo consumo Entiendo Importante Que a la hora De traspasar eso A la bicicleta Seamos conscientes También De las cosas Que estamos usando Esto no quiere decir Que yo Lo haga todo bien Ni sea Tal Porque Porque como todos También compro Un decatlón Si hay que decirlo así Pero Pero Si queremos un cambio Yo todavía pienso Que podemos hacer Y cambiar cosas Para que nosotras Nos sintamos más cómodas A la hora De movernos Y de viajar Porque Porque no es justo No es justo Que vivamos Todas esas situaciones Entonces En este cambio Realmente creo Que hay que trabajar En comunidad Y no solo En comunidad Nosotras Sino en comunidad Todas Y todos Y todos Significa Acercarse a las marcas Hablar con las marcas Acercarse a los talleres Hablar con los talleres Acercarse Pues a todo el mundo Que A este mundo Que se dedica Al Tipismo Como deporte A los cicloviajes En particular Porque lo que no puede ser Es que si yo Investigo Para Buscar Unas nuevas alforjas Vamos a Suponer De diez páginas Que miro Solo dos Tengan mujeres En sus páginas web Y yo no me pueda sentir Identificada Con ninguna O sea que tenemos Una mentalidad Muy amplia Y a mi me da igual Que haya un barbudo Encima de la bici Porque digo Si el barbudo Lo puede llevar Yo también lo llevo Pero la realidad No es esa La realidad es que Yo quiero también Ver a una mujer ahí ¿No? Porque nosotras Como dices tú No somos pocas Pero no estamos ¿Dónde estamos? Mira Justo yo he puesto Aquí de fondo de mi imagen Un mapa que ha hecho Erkuden De mujeres en bici Doscientos grupos De mujeres Solo en España O sea ¿Cuántos no habrá En el mundo? Y estos son solo O principalmente grupos Que hacen deporte En bicicleta Si ponemos todas las comunidades Que utilizan la bicicleta El ciclismo urbano Los cicloviajes Si es que somos La mitad del mundo Y probablemente aquí Pues quizás No la mitad Pero bueno Tampoco andaremos Mucho más lejos ¿No? Se nos ve menos Chillamos menos Y probablemente Nos gastamos menos Que quizás O a lo mejor Gastamos menos Porque no tenemos O sea No hay Un mercado Que nos Hasta hace dos días Teníamos que adaptar Todo Porque no había Cosas para nosotras Y no estoy hablando De un sector En el que sea Todo color rosa Y tengamos Una versión femenina No Pero simplemente Que haya un vocabulario En el que nos Incluya a nosotras No se pueden Seguir ofertando Talleres Para mecánicos De bici Hay muchas mujeres Que quieren entrar En el sector Pero no se sienten Identificadas Con Todas las cosas Entonces Yo parto más De la pedagogía Hay otra parte Que a lo mejor Reivindica otras formas Yo voy Les hablo Les mando un email Hablamos bien Oye mira Y bueno Pues hay Hay gente Que contesta Como dice Ana Hay gente Que no les interesa Y contestan Pero ya está Y hay otros Que bueno Que a lo mejor Ven la oportunidad ¿No? De decir Oye pues a lo mejor Sí que vale la pena Y hagamos de esto Algo inclusivo Para todos ¿No? Claro Cuéntanos Blanca Tú que viajas Autosuficiente Y sin patrocinio Porque tú lo vas A mí no A mí no me patrocinia Nadie Ni yo saco dinero Para nadie Porque decidí Porque decidí Que este viaje Era totalmente Para mí Mi 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 Lo estoy diciendo En inglés Era totalmente Para mí Total Y absolutamente Para mí Sin ningún cabo atado En ninguna parte Entonces Lo de Lo de hacer las cosas A nivel local Total Yo la bici Me la hice yo Con un amiguete Mecánico De 70 y muchos años Que llevaba Haciendo bicis Durante toda la vida Y no sabéis Lo bien que me lo pasé Escogiendo Estos frenos Si le voy a poner Este buje Le voy a poner Cada Esta componente De la bici Lo conozco Como si lo hubiera parido Es una verdadera Luego tiene la ventaja Que puedes hacer Lo que sea Montarla y desmontarla Las veces que haya Que montarla y desmontarla Pero Lo de la Lo de la visibilidad Y de lo de la actitud Y lo del patrocinio A mí lo que me parece Que es Que es muy interesante Ver que quizá Quizá como mujeres No hacemos Tanto ruido Como hacen Nuestros compañeros Cicloviajeros Que van de A a B Y en algunos foros Lo lees Y es brutal Y el viento Y Joder Parece que han estado Peleándose Con una cuadrilla De elefantes Y luego resulta Que te metes tú Por el mismo Al sitio Y dices Hombre Aquí me tengo que bajar Y tengo que empujar Pero Tan brutal Tan brutal A lo mejor Es que estamos yendo Con sitios diferentes Y quizá Y quizá Y quizá Es que Como mujeres Siempre tenemos Asumido Que Nos tenemos que conformar La típica madre ¿No? Conformas con las obras A ver Tú coge el bocado mejor Tú cogelo Entonces Estamos acostumbradas A Pensar Que nos merecemos Menos Bueno No lo estoy diciendo Muy bien Pero Sí, sí Te entendemos Te entendemos Y un poco Espero que las jóvenes Como Vana Ya no tengan Eso tan dentro Y que las hayan educado De otra manera Que por ahí Y muchas veces Quizá no pasa Ahora no Pero con las generaciones No tienes que ser mejor Que el compañero Porque El ego Le puede resultar Un poco dolido Si resulta Que Estás más rápido O eres más fuerte O te cansas menos O O O O O Entonces Quizá Quizá Sea Sea Una actitud Que En cierta manera Tengamos Internalizada Y tengamos Que empezar A currarnoslo Desde dentro Para Para tomar El espacio Que nos pertenece A todos Por igual Y Sino del cambio Quizá Quizá yo Me acerco Al cambio De otra manera Pues por ejemplo Yo Cuando estaba Pedaleando en Irán Iba vestida De la manera Más tradicional Que os podéis imaginar Yo llevaba Un hijab Llevaba un hijab Y llevaba Un blusón Largo Negro Porque yo quería Que todo el mundo Me viera Como mujer Me viera Como mujer Que iba sola Pedaleando Yo no Yo no me iba A quitar el velo Por esa lucha Me pertenece Cuando estoy aquí En Londres Pero cuando estaba allá No me pertenecía Pero Si quería Que vieran A una mujer sola Pedaleando O sea El cambio El cambio De cada día El cambio El cambio Que vas creando En el camino Simplemente Por ser Quien eres Y ir como vas Pues sí Y hablando De ese mundo De las mujeres Blanca Que probablemente Es casi más rompedor Ver una mujer Con jihad En bicicleta Que alguien Que no se sabe Si es una mujer O un hombre Claro Al final Puestas a poner De manifiesto Algo diferente Eso llama mucho La atención Y claro Esto de ser mujer Y lo mismo que contabas De la experiencia africana Entiendo que Pasa en todas partes ¿No? Eres mujer Te relacionas Muy cercanamente Con mujeres Y te abren Muchas puertas Que a otros Les están vedadas ¿No? Y entonces Nos introducimos En ese mundo De las mujeres Que debe ser fascinante ¿Te estás diciendo a mí? Te estoy diciendo a ti Ah, porque te ves En la pantalla Ya que estás Ahí en grande Sí Para mí Para mí Esa fue La gran joya Del viaje Unas experiencias Que posiblemente No les están abiertas A los hombres Tú por ejemplo Cuando Cuando entras Sobre todo En los países musulmanes Como mujer occidental Eres un hombre honorífico Y te puedes relacionar Con los hombres Pero se te abre Todo ese ámbito Del mundo De las mujeres De poder entrar En la cocina Y cocinar Todo el mundo Juntas O El dormir En el espacio De las mujeres El estar Con los niños Es una verdadera Es una verdadera Maravilla La foto que tengo Aquí Pertenece A un poblado En Kenia Que era un poblado De mujeres Se llama Humoya Que significa Unidad Y era un poblado Que lo abrieron Para mujeres Que escapaban De violencia doméstica Y mutilación genital femenina Y viven en chozas Y yo estuve viviendo Allá en chozas Unos días Ese ámbito Es un mundo De mujeres Ese ámbito De mujeres No está abierto No está abierto A los hombres Y son verdaderas Verdaderas joyas O la complicidad Que existe Por el camino Me acuerdo En Namibia Me paré Y había un grupo De mujeres Hablando Y había de dos tribus Diferentes Una tribu Que se llama Los Jerero Que van vestidas Como si fueran Victorianas Con encajes Pero van tapadas Con metros Y metros Y metros Y metros De tela Y los jimba Las mujeres jimba Van desnudas Se tiñen el cuerpo Con tierra roja Y llevan En lugar de faldas Las faldas Están hechas Con el cuero De las vacas Pero son De la misma tribu Son dos ramas De la misma tribu Estaban allá Juntas Unas vestidas Tipo victorianas Y las otras desnudas Y yo las miraba A las unas Y a las otras Estaban hablando Y estaba diciendo Yo estoy Estoy en un triple Esto no me parece normal Lo que fue de mucha complicidad Fue que en un momento dado Una de las mujeres jimba Me puso la mano en el hombro Y me dijo Si tienes que pedir algo Pídelo a una mujer No lo pidas nunca a un hombre Porque vas sola Siempre pídelo Pídeselo a una mujer Y existía esa complicidad Entre nosotras Que es muy bonita O que llegues a un pueblo Y que te den a los niños Y que te pongan A los niños encima No sé Para mí Y es un ámbito Mi mundo es un mundo De mujeres Normalmente Entonces para mí Era un ámbito Familiar En el que Me sentía muy cómoda Si iba a un sitio Y pedía algún sitio Para acampar En algún pueblo O así Siempre siempre Me fijaba Que hubiera ropa De niña tendida O ropa de mujer tendida Y entonces Me acercaba Y preguntaba Porque sabía Que iba a entrar En ese ámbito Del mundo De las mujeres Que es Que es muy especial ¿Y vosotras chicas Iria? ¿Alguna experiencia Así tan rica Con mujeres? Yo comparto Pues eso Lo mismo que dice Blanca Yo creo que entre nosotras Da igual el idioma Da igual el color de piel Da igual Da igual Da igual el envase Porque la esencia Entre nosotras Es la misma Y si realmente Has llegado A reconocer A la otra Como una hermana Da igual En qué país Del mundo estés Que lo vas a reconocer Así Es curioso Cuando dice Esta complicidad Porque Bueno Pues a lo mejor Porque soy más joven Te salen madres Siempre tenemos Esa parte Del cuidado ¿No? El cuidado A la otra Entonces Si no es Es madre Es una hermana mayor Y si no Es una hermana menor Que te idolatra Y que quiere ser Como tú Y al final ¿No? No sé Es que el mundo De las mujeres Es muy bonito En cualquier idioma En cualquier idioma Y en cualquier sitio Y entonces Esto te pasa En Nepal Como dice ella Donde los mundos Entre hombres Y mujeres Dentro de la familia Están muy separados Y tú como anfitriona Tienes el honor De estar balanceando Entre los dos Porque te sientas Porque te sientas con los hombres Pero a la vez Nadie te impide No entrar en la cocina Con ellas Entonces entras En ese mundo Que parece como secreto ¿No? Y Y hablas por ejemplo Pues de la cultura musulmana Igual ¿No? Como ellas te cuidan Y te ofrecen Y todo Como de puertas Hacia adentro Me parece que es como De todo lo positivo ¿No? Que hay que manifestar De estos viajes Es ese mundo precioso Que podemos disfrutar Porque somos Porque somos mujeres ¿No? Y Ana ¿Cuántas madres tienes Por el mundo? Que creo que son unas Tantas Yo soy una Yo soy una Yo otra O sea Bien Eso iba a decir Que habéis mencionado Dos cosas Que una es la complicidad Y la otra Lo que ha dicho Iria ¿No? Hermana O sea A mí es que me sale Totalmente natural Llamar a alguien ¿Qué tal estás hermana? O sea Esa unión ¿No? Ya o sea Simplemente conociendo O sea Igual la conocéis De hace un minuto Pero esa unión Es inmediata Esa conexión ¿No? Que hay entre mujeres Y eso da igual También Mundo musulmán Mundo cristiano Que al final Siempre existe Y el tema Claro Yo creo que a mí Me ven como Tan niña O no sé O que Que todo el mundo Es como Yo soy tu madre Y tal En Irán me acuerdo Yo soy tu madre Y tal Yo soy tu madre Y bueno Tengo madres En todos los países No Mi madre está muy tranquila Porque dice Perfecto Perfecto Y Es mi madre De ciclo Y Al final No sé Yo siento De verdad Y siento como Esa calidez Por favor Cuídate Y hay una mujer Por ejemplo Argentina Que todos los días Me escribe Me han pasado ya dos años Te digo Zulma Es que estoy perfectamente O sea Nadie No hace falta Que me protejas tanto Y estoy perfectamente Y estoy súper triste Haciendo lo que quiero Y bueno Y bueno Yo sí que sentí Como Esto se siente Un poco más En O sea El hecho De conectar Con más mujeres Se siente un poco más En Irán O yo al menos Lo sentí así Que los mundos Están mucho más divididos Que en cualquier otro país De los que yo he visitado Entonces Pues el hecho Por ejemplo Yo me acuerdo De la primera mezquita Que entré Los propios hombres Me dijeron No puedes entrar También al lado De los hombres ¿No? Entonces yo dije Como Bueno Ya había estado O sea He estado en más países Con mezquitas Pero nunca me había pasado ¿No? El hecho de poder Entrar de los hombres Y seguir Pasar la lona Y entrar al mundo De mujeres Y eso Es al final Un diamante Que tenemos nosotras De alguna forma También tenemos Que explotarlo ¿No? Porque al final Es conocer los dos mundos Y hacer conocer A los hombres Que nosotras También viajamos Y que viajamos solas Y tal Entonces Pues si se unen Los dos mundos Por ti O sea Porque tú estás ahí En ese momento Y eso es súper bonito Y a veces te das cuenta Y a veces no Pero es como Joder Este momento igual No se repite más A casa ¿Sabes? Entonces Bueno Y luego grabando El documental El Salvador Con el tema Del aborto Claro Yo estoy segurísima De que muchas mujeres Se abrieron A mí Y a la cámara Por el hecho De que yo fuera mujer Yo no creo Que si hubiera sido Un hombre cámara Hubieran dicho No sé Me violaron O O me violó Primero mi hermano Y luego mi padre Y luego ¿Sabes? O sea Son cosas súper fuertes Que creo que solamente Se comparten Cuando de verdad Te sientes bien Con la otra persona Y cuando sabes Que la otra persona Te va a entender Entonces Yo en El Salvador Lo noté muchísimo También Y claro Esa complicidad No se tiene Si no Si la otra persona No es de tu mismo género O sea El hecho De temas tan fuertes Como una violación O temas tan fuertes Como Como mi propio padre Ha sido el que me ha violado ¿No? O sea Mi pegadrastro Entonces Bueno Son cosas fuertes Que esa complicidad Pues la tenemos innata Y creo que hay que explotarla Muchísimo más Yo creo Una cosa para decir Es interesante Lo que Cuando El local Se abre ¿No? A contarte La local Se abre A contarte cosas Pero es muy interesante También cuando Ellas En este ambiente De complicidad ¿No? Y de que nos vemos Tú a tú Y cara a cara Resuelven todas Sus dudas Sobre nuestro mundo Porque nosotros Resolvemos Nuestras dudas Con ellas ¿No? Pero ¿Y cómo es esto? Y tú A ti te casan Pero luego ¿Cuántos hijos Tienes que tener? ¿No? Estas preguntas Que a nosotras También Pues nos sorprenden A lo mejor Pues nuestra educación O lo que sea Pero también La curiosidad De ellas De decir Es que ¿Cuándo Voy a tener yo A una occidental Blanca en mi cocina? ¿No? Es una oportunidad Esa cosa Las dos así Con los ojos Como platos ¿Sabes? Intentando Hablando de esto Mira El año pasado En Tbilisi Caí en un hostal Que me había recomendado Otro ciclo viajero En Armenia Y me dijo ¿Tienes que ir a este hostal? No sé qué tal Que está regentado Por unas chicas rusas Entonces dije Un hostal de chicas Perfecto Me voy para allá Y bueno A las chicas Pues bueno Unas preguntas Pues también Habían medio huido De Rusia Y en Georgia Estaban viendo Un poco la luz ¿No? Y bueno Unas preguntas Que yo decía Madre mía ¿Pero cuántos años tenéis? Y me dicen Treinta y cinco Y digo Buah Pues es que No sé O sea Yo sentía que no les podía enseñar nada ¿No? Pero es que Pero es que Sí, sí O sea Se abrieron totalmente a mí Pero es que totalmente Y eran chicas Y eran chicas O sea Que es que Las ves Y dices Totalmente europeas O sea No hubiera dicho Nada más allá Es que no las ves con un fillap No las ves ¿Sabes? Es como Bueno Bueno Como era de esperar Pues nos hemos enrollado Un poco más de la cuenta Así que Tampoco mucho Hay que felicitaros Porque dentro de todo No vamos nada mal Nos quedaba Hablar un poquito Habíamos pensado Sobre Las microaventuras Estos viajes Que no hace falta Irse a Tbilisi Para vivir Y dado que este verano No nos vamos a poder Parece O voy a tetas a ver Porque como esto cambia De día a día Pues igual el 1 de julio Ya podemos ir a todas partes Otra vez Pero En principio Va a ser un verano Más local De lo que teníamos previsto ¿Tenéis algún viaje De proximidad En mente? ¿Nos vamos a juntar Este verano Chicas Para pedalear? Por supuesto Lo que nos falta aquí Es Blanca Que es la que está En otra isla Está en una isla Un poco más lejos ¿Y dónde nos vamos a juntar Iría? ¿Vas a convocar? ¡Hala! Bueno Por lista Estoy aquí Para Ahí está Muy bien Yo creo que Soy ciclo viajera Hay que Hay que hacer Una Una quedada Este año Sí Ahora bueno Habrá que empezar A pensar Dónde Cuando Y estas cosas Pero sí Sí O sea Este año Habrá la segunda Parte De la quedada No sé muy bien Lo que voy a hacer Tengo sueños Porque Ana Me ha liado la manta Muy malamente Para el año que viene Para el año que viene La culpa la tiene ella La culpa la tiene Pero a corto plazo A corto plazo Son preciosos Son preciosos Entonces algo haré Algo haré por aquí Pero si pudiera Pero si pudiera Si pudiera A la península Hacer el camino Del Cid Que tengo una amiga Con la que ya estamos Con mariaje Que tú la conoces Por aquí habla Y dice que si a ritmo De jubiladas Se apunta Siempre a ritmo De jubiladas Porque somos jubiladas Y Ana Tú que has cambiado Tu lejano oeste Por los montes vascos No está mal Tampoco Bueno Estoy haciendo las rutas En casa Pero o sea Por la mañana trabajo Y desde las 5 Así hasta la noche Pues me aventuro Por aquí Por alrededor Pero quiero A partir de primeros de julio Ir hasta Picos de Europa Y hacer allí Bueno Unos trek y tal Y unas rutas En Picos Entonces Luego de Picos Quiero Bueno Si todo va bien Si llega a la tienda Quieres decir ¿No? Si todo va bien Quiero hacer Quiero cruzar Pirineos Sí 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 Porque eso O sea Yo como blanca O sea Soy mega fan De la montaña Tiene algo Que no puedo decir Del qué Pero en cuanto veo Nieve y montaña Es como que me derrito Entonces Es mi motivación O sea Eso Y la gente Que conozco Por el camino Es lo que hace El viaje ¿No? Entonces Sí Pirineos Y Picos de Europa Creo que va a ser La combinación Perfecta Bueno Bueno pues Nos mantendremos Informados Por las redes De todos esos planes Cuando nos los queráis contar Vamos a hacer una rondita De cierre Un minutito Para que os despidáis De toda esta gente Que nos ha estado escuchando Con lo que queráis Recomendaciones Saludos Allá cada una Venga Ana Tu turno Pues yo no me preparo nada Pero nada Deciros Bueno pues Que muchísimas gracias Bueno a todos los que han estado Escuchándonos A vosotros Ruta Espangea especialmente Y bueno a vosotros A mis compañeras Hermanas Y que sí Que ojalá iría Yo estoy aquí Para ayudarte En Soy Ciclo Viajera Lanzamos un evento En cuanto quieras En cuanto podamos Y nada Eso Que por favor Más mujeres viajando Que tenemos que crear una Bueno la revolución Está ya hecha Así que solo hay que Impulsarla Y pegar el rito Más fuerte Para que nos oigan más Y nada Muchísimas gracias A ti Iria Yo Primero de todo Bueno Tengo un montón de ganas De conocer a Blanca en persona Que es la amiga Que no conozco todavía Que me alegra un montón O sea Que como así tú dices Que valentía tenéis vosotras Yo pues Te pongo a ti en un pedestal Porque tú eres mi respuesta Cuando la gente me dice En algún momento Tendrás que sentar cabeza Y entonces Digo No hace falta Eres el gran ejemplo Que más Bueno pues agradecer este rato Que pues Bicis Viajes Amigas Hermanas Y todo Pues podemos estar horas Hablando aquí Que me imagino Que muchas Y muchos Habrán entrado Pues para cotillear Y incentivarse Esas ganas De salir a viajar Dadas las circunstancias Mundiales Que estamos viviendo Creo que la bicicleta Es el medio De transporte Idóneo Si todavía Te lo estás pensando Para tus vacaciones Este año Pruébala unos días No hace falta Un gran viaje Te puedes ir Cuatro días Desde tu casa Con la bicicleta Que tienes Un par de alforjas Pruebas Te gusta Y eres mujer Te esperamos En soy ciclo Viajero Blanca Mira por aquí Han dicho Al hilo de lo que ha dicho Vivian De gran inspiración Que eres Una ídola Una ídola Bueno 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 Mira A ver Que me lo voy a creer Con esas palabras Que me lo voy a creer Bueno Mira Quiero dar unas gracias A todos Por haber pasado Este rato Con nosotros Y Y a ti Jezabel Y a Chus Por haber creado El espacio De haberme encontrado Con gente De mi tribu Porque Se está De maravilla Es como si Es como si Cuando habéis estado Contando cosas Habéis estado Cosas Que yo también He vivido Y que yo también Me ha pasado Y que Y eso De lo de compartir Y Y sí No hace falta No hace falta Estar en forma No hace falta Entrenar No hace falta Tener el último modelo Pitimini De nada Yo compro cochas De segunda mano Cuando puedo No hace falta Hacer nada de eso Lo que hace falta Es Lo que hace falta Es tener ganas Y lo que hace falta Es Mira todo el espacio Que se está abriendo Ahora en la península Que hay unos sitios Súper 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 Bonitos Animaros Salir ahí fuera A pasar el día Con una alforja Alforja y un bocadillo De tortilla Pues sí Muchas gracias chicas Vamos a despedir Esta charla Os recuerdo A todos Que mañana En Ruta Espangea Tenemos otra charla De rutas Para el cicloturismo En España Entonces vamos a tener Gente de caminos naturales Vías verdes Del camino del SIF Y de Pirinexus Que nos van a contar Sobre sus rutas Para invitarnos A seguir pedaleando Y la semana que viene Un poquito más tarde Que hoy A las 7 de la tarde Hablaremos Con 4 ciclistas Del otro lado Del Atlántico Que nos van a poner Un poquito en situación De cómo se vive La bici En Colombia Argentina Puerto Rico Y México Así que os esperamos A todos otra vez De vuelta Por aquí La semana que viene Muchísimas gracias Por venir Y salud y pedales Chao 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 Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it Where I like You say black I say white I say white I say white I say white I say sharp I say hey man George was never my scene And I don't like Star Wars Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder Ningún programa De Viajando Despacio Suscríbete al podcast En iVos Y por favor Déjanos un comentario Si te ha gustado Nuestro programa De esta forma Nos ayudas A que podamos Seguir llegando A más amantes De los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter Y esperamos tus propuestas De ruta Viajeros Tus comentarios Si te apetece Contactar con nosotros Puedes escribirnos a Viajando Despacio Arroba Rutaspangea Punto com Gracias por haber llegado Hasta aquí Viajando Despacio Volverá la próxima semana Con más rutas Más viajes Y sobre todo Más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales On your marks Get set Go Bicycle race Bicycle race Bicycle race Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want a bicycle race Bicycle 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 Bicycle